Muy bienvenidos todos en esta hora a la casa de nuestro Dios, reciban un abrazo de mi parte con amor en Cristo Jesús Gracias por estar aquí y a todas las personas que escucharán esta palabra luego en los medios digitales Que Dios les bendiga, gracias por compartir las predicaciones de la palabra de Dios Acompáñenme a leer lo más lindo que hay en la tierra, la palabra de Dios Dice San Lucas 14, 16 entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Tenga la amabilidad de estar cómodo El Señor Jesús enseñó la parábola de la gran cena y dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Regáleme su mirada por favor aquí y su oído Amén y puede dejar su teléfono o la biblia también ahí quietica para que pueda escuchar la palabra del Señor Jesús Hay aquí algo muy bello de parte de Dios Una gran cena y convidó a muchos Esta parábola de la gran cena representa la llegada del reino de Dios a la tierra Y estos, esa gran cena y los muchos representan toda la humanidad Pues Dios ha traído la oportunidad de vida eterna y de salvación a toda la raza humana Cuando llegó el reino de Dios a la tierra Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta al mundo declarando El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Allí comienza entonces la llegada y la predicación del reino de Dios Como una persona puede hacer parte del reino de Dios Recíbalo hoy y no lo olvide jamás Una persona puede hacer parte del reino de Dios Creyendo al Evangelio y obedeciendo al Evangelio Es la manera de poder hacer parte del reino de Dios Creyendo y obedeciendo Atención, ¿existe otra manera para entrar al reino de Dios? No ¿Alguna otra forma? No ¿Algún otro atajo? No, no existe otro Solo existe una manera Creyendo al Evangelio y obedeciendo a esta palabra Que es el Evangelio del Señor La palabra es muy bella porque sigue diciendo el Señor en el capítulo 14 versículo 18 Cuando llegó la hora de la cena El Señor envió a su siervo a decirle a todos los convidados Ya es hora, está todo listo, todo preparado, vengan Y ese siervo fue a llevar el anuncio Pero sucede algo interesante Ese siervo que fue a invitar a las personas No fue otro sino el mismo Señor Jesucristo Él fue el que preparó la cena del reino de Dios Y Él mismo fue el que invitó a las personas a venir a gustar A probar las delicias de la vida eterna y del reino de Dios Él mismo fue el que predicó las buenas nuevas de salvación Él mismo era el que se levantaba en diferentes lugares Para anunciar su santa palabra Pero me llama la atención Que el mismo Señor enseña en San Lucas capítulo 14 Que cuando llegó el siervo a invitarlos a la cena A los que ya habían sido invitados Comenzaron a excusarse Por favor diga conmigo a excusarse Comenzaron a excusarse Y el primero dijo He comprado una hacienda Y tengo que ir a verla Excúsame, no puedo ir El segundo Determinó Otra excusa y dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y no puedo ir Voy a ir a probarlos A ver Su calidad Voy a probarlos Excúsame Y el tercero que fue convidado dijo Acabo de casarme Y no puedo ir Excúsame Estas tres personas están representando ¿Sabe a quién? A la nación de Israel Pues el Mesías Preparó La gran cena del reino de Dios Para que las personas coman de la vida eterna Pero Israel Se excusó Y no quiso Recibir Ni hacer parte del reino de Dios Sino que comenzaron a excusarse Israel se refiere A la gran nación de Israel A ese país A las personas Pues dice San Juan Capítulo 1 Versículo En ese capítulo 1 Dice A lo suyo vino Verso 10 Y los suyos no le recibieron ¿Por qué no le recibieron? Porque se excusaron Alabado sea el Señor Atención En primera instancia Representa a Israel Pero no solamente Representa a Israel Sino que también representa Cada habitante de la raza humana Sea cual sea su nacionalidad Su origen Su nivel de educación Sea magistrado O sea iletrado Toda la raza humana También está representada allí Pues el Señor vino a traer la salvación Para toda la humanidad Y así como Israel se excusó Así también la humanidad Sigue excusándose hacia Dios Diciendo que no Pueden venir en este momento Algunos dicen Estoy ocupado No sé cuál es la excusa De las diferentes personas Pero algunos excusan En el trabajo Para no buscar a Dios Es una excusa Otros dicen Que no tiene tiempo Es una excusa Pues 24 horas al día Nos da Dios a todos Y aquí hay gente Que trabaja muy duro Y trabajan en empresas Y cumplen horarios Y trabajan 10 horas al día Pero han conocido La misericordia Y la gracia del Señor Y no se quieren perder Un solo momento En la presencia de Dios Aquí están continuamente Levantando sus manos Aplaudiendo su presencia Recibiendo su espíritu Y dándole la gloria Alabado sea el nombre Del Señor Jesús ¿Sabe que los tres Que presentaron excusas Me puse a analizarlos Cuidadosamente Y no encontré Ninguna emergencia En ellos? Porque el de la finca Dice que quiere Que va a ir a verla Pero no presenta Ninguna excusa Válida En el sentido De emergencia No hay ninguna Emergencia No se estaba Incendiando la finca No se estaban Muriendo sus animales No habían llegado Personas invasoras No había una emergencia Como tal Pero atención Aún Si hubiese habido Una emergencia Déjeme hacerle Una pregunta ¿Acaso hay algo Más urgente Que recibir La vida eterna Que solo el Señor Nos puede dar? Por supuesto que no Así que Ni aún la emergencia Más grande Será una excusa Para la vida eterna Lamentablemente Esto lo entienden Las personas Algunos un poco tarde Cuando están En el hospital Y ya no pueden moverse Ni valerse Por sí mismo Dejaron para lo último Para decir Llamen al pastor Y a los hermanos De la iglesia Para que vengan Y oren por mí Porque ya no puedo respirar Todo lo anterior Fueron excusas Y ahora es demasiado Tarde Alabado sea el Señor Pero profundizando Encontré Que estas tres excusas También es lo que Más valoran Los seres humanos Atención ¿Qué es lo que Más valora usted? Encontré Que es lo que Más valoran Los seres humanos El que dijo Que se acababa De casar Está manifestando Que lo que más Valora es Su esposa Su familia Y que No puede ir A la invitación De la vida eterna Que Dios le está haciendo Es lo que más Valoran las personas Muchas Su familia Si yo por mi familia Hago lo que sea Encontramos Que el de la hacienda Entonces Si hay algo Que valoren Las personas Después de su familia ¿Qué es lo que más Valoran? Su casa Su casa O sus tierras Eso se llaman Bienes Si a usted le ingresa Un mensaje En este momento Y se le está quemando Uno de sus bienes ¿Usted qué hace? Ay yo te amo mucho Señor Pero se me está quemando Y se fue corriendo El carro Es un bien Cuando alguien Me dio Lo golpea O lo raya O sin querer Pasó algo Ese dolor de cabeza Esa desesperación Esa preocupación Suya El carro Hermanos Queridos Hoy Dios Nos está hablando Por su palabra Gloriosa Los bienes Es decir Que el que se casó Para él Era más importante Su esposa Su familia El de la hacienda Para él Lo más importante Era sus bienes Casa Carro Las cosas tangibles Terreno Y el otro Sus bueyes Esos bueyes Ya no son bienes Son negocios Sus negocios No puedo Es decir Ellos tomaron La decisión Primero mi familia Primero mis bienes Y primero Mis negocios Y no quisieron Venir A la invitación Que el Señor Les estaba haciendo A esta salvación Esos Esos Fueron Sus pretextos Y esas Fueran Sus respuestas Pero no solo La de ellos A cuantas personas Hemos invitado A la iglesia Y han quedado De venir Y Y luego viene La excusa O el pretexto Vayamos más allá Cuantas veces Tú mismo Y yo mismo Hemos sacado Escusas Para no buscar A Dios Yo siento Su presencia En esta tarde Si alguien Le ha sacado Una excusa O varias Hoy hay buenas Noticias O hermano Es que este Dios Que nosotros Tenemos Cuando a ti Si tú tienes Una empresa Una compañía Y un trabajador Te saca excusas Tres veces Creo que tú No lo vuelves A buscar más Tú dices Este es un flojo Este no sirve Para trabajar Yo me busco Otra persona Cuantas excusas Tú le has sacado A Dios Una Dos Tres Creo que han sido Más de tres Creo que algunos Ya perdimos la cuenta Pero a pesar de eso Él no ha dicho Yo a este no lo busco más Porque este no quiere Mi presencia Sigue su corazón abierto Sus manos abiertas Y las puertas Del reino de Dios Siguen abiertas Esperando Que un día Dejemos de sacar Escusas Y le entreguemos Nuestra vida a Dios Como debe ser Si este aplauso Es para el Señor Puede acompañarlo Con una alabanza Que salga de sus labios Para Él Alguien puede levantar Su voz Y decirle Señor Yo no quiero Sacar excusas Alguien puede levantar Su voz Y decirle Señor Yo no quiero Sacar excusas Alguien lo puede hacer Con mayor sinceridad Por favor Levante su mano Ahí en el lugar Donde está Olvídese del que tiene A su lado Dirija su Su mirada En el Espíritu A Dios Y dígale Yo no te quiero Sacar excusas Yo te quiero Amar de verdad Y te quiero Servir de verdad Y quiero vivir Para ti Alabado sea El Señor Yo siento Su presencia En esta hora Y permítame Cerrarle Esta meditación Porque cuando Llegó el siervo Y le trajo Las respuestas De las personas Que se quedaron Con sus bienes De las que se quedaron Con sus familiares De las que se quedaron Con sus negocios Y que no querían A Dios Llegó el siervo Y dijo No Señor Dicen que están Ocupados Todos dicen Que no van a venir Entonces el Señor Ese precioso Señor Está aquí En esta tarde Dijo algo Que jamás Lo olvidaré Pues esas palabras Cruzaron Mi corazón Y se quedaron Ahí Y de ahí No las va a sacar Nadie Pues el dijo Si ellos No quieren venir Al reino de Dios Y a la gran cena Que he preparado Para ellos Dijo Vayan Por las plazas Y por las calles Y digo Que cruzaron Mi corazón Porque cuando El Señor Fue a buscar A mi familia Mi mamá Iba Caminando Por las calles De una De una gran ciudad O mediana ciudad Pero ella Iba con su corazón Quebrado Iba con su corazón Triste Iba con su corazón Vacío Caminando Por las calles De una ciudad Queriendo Divorciarse Y queriendo Que la vida Se terminara Porque hasta había Pensado Que si valía La pena Vivir Pero cuando Iba caminando Cabizbaja Por una calle Allí el Señor Le puso El sentido Le dio la orden A otra A una sierva Del Señor Para mostrarle A mi mamá Y decirle Síguela Y cuando ella Se detenga Acércatele Salúdala Y dile Que yo le amo Jesucristo te ama Jesucristo Tiene un propósito Para ti Jesucristo Te quiere salvar Jesucristo Es el único Que ha entregado Su vida Por ti Para que todo Aquel que en él Crea No se pierda Mas tenga Vida eterna Cuantos alaban El nombre del Señor Vayan por las plazas Y vayan por las calles No me digas Que tú buscaste a Dios Porque no es verdad No es verdad Tú no buscaste a Dios Él nos buscó a nosotros Primero Nos mandó mensajeros ¿Por qué no ves tú en las iglesias que tienen el deseo de ir al cielo y que se esfuerzan y que trabajan por ello? ¿Por qué no ves altos dignatarios en las iglesias? Altos representantes de la sociedad Multimillonarios ¿Por qué no los ves casi a ellos por acá? Sino más bien los ves en los premios Oscar En los premios Billboard En los premios En las inauguraciones de los partidos donde juegan los famosos Que valía 25, 30 dólares Un partido de soccer o de fútbol en el Manchester En el Miami 25, 30 dólares Pero llegó una estrella reconocida Llamado el Rey del Fútbol Y entonces pasó de 30 dólares a 600 dólares La boleta Y se agotaron las boletas Y quedaron miles de personas Queriendo entrar Para mirar al Rey del Fútbol Que no pudieron darle la mano la mayoría Ni tomarse una foto con él Y creo que él Aunque juega muy bien Jamás podrá hacer algo por ellos Y este bendito Rey Que no es el Rey del Fútbol Es el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Vino a la tierra para morir Por todos los pecadores Y no nos cobra un solo dólar Para venir a estar en su presencia ¿Alguien está entendiendo esta palabra conmigo? Alguien está recibiendo esta palabra conmigo No tienes que pagar un solo dólar La ofrenda es si quieres y no quieres Es tu asunto con Dios Es si quieres y te nace Alábelo porque él está en este lugar No tienes que hacer fila Para tomarte una foto con Dios Él no quiere que te tomes una foto con Él Él quiere que tú te vayas Él quiere irse a vivir contigo A tu casa Él quiere llenar tu corazón Él quiere llenar tu vida Él no es una estrella Él es el dueño de las estrellas Él es el dueño del sol Él es el dueño de la luna Él es el único que puede ayudarte A ti Él es el único que te puede librar de la muerte Como ya ha librado a muchos Como me ha librado a mí Y algunos que pueden levantar su mano Solo Él lo puede hacer Y siendo Él tan bueno La gente lo desprecia No le da valor No le importa Puede que a esta misma hora Algunos lo hayan menospreciado Yéndose a hacer otra cosa En vez de estar aquí en la presencia de Él Pero que bueno que tú y yo estamos aquí Alguien puede levantar sus manos Y decirle algo hermoso a Dios en esta hora No tenga temor ni miedo De decirle algo hermoso Dígale Señor Gracias por ser tan bueno conmigo Gracias por ser tan fiel Aleluya El que dijo fue Dios El que dijo fue Vayan por las plazas y por las calles Y mire lo que dijo Porque esta prédica se está terminando Vayan y busquen a los pobres Porque los que fueron invitados a la cena No quisieron venir Entonces vayan por las plazas Y por las calles E inviten a los pobres A los mancos A los cojos Y a los ciegos Y todo esto Tiene una representación espiritual Pero también física Porque nosotros Yo hermano Yo vivía en la absoluta pobreza Es espiritualmente hablando Yo estaba pobre Porque una persona Puede ser millonaria Pero estar en la miseria ¿Por qué? Porque el único que le da riqueza Al ser humano Es la presencia de Jesucristo Dentro del alma Y del corazón del hombre Es Cristo en nosotros La riqueza y la esperanza De gloria Alguien alaba el nombre del Señor Alguien alaba el nombre del Señor Esa pobreza es espiritual Él mandó por los pobres Y yo era un pobre espiritual Por los mancos Vayan inviten a los mancos A la fiesta Esos mancos También es una figura espiritual Porque mis manos Mis manos espiritualmente No funcionaban para alabar a Dios Mis manos funcionaban para el pecado Mis manos funcionaban para la maldad Mis manos trabajaban para lo malo Mis manos no se levantaban Para darle gloria a Dios Esos cojos también Es una representación espiritual Porque mis pies no caminaban Hacia la presencia de Dios Mis pies no caminaban hacia la iglesia Mis pies no caminaban hacia la búsqueda de Dios Fue el Señor Jesucristo El que mandó por los mancos Y por los cojos Fue el Señor Jesucristo El que mandó por los ciegos Hermano yo estaba ciego Y usted también Porque aunque veíamos bien físicamente Espiritualmente estábamos ciegos No veíamos Cuántas veces habíamos leído Que Jesucristo era Dios Y lo leíamos y lo leíamos Y no veíamos Alguien está recibiendo Y recordando buenos momentos En este instante Cuántas veces habíamos leído Que Él era lo que necesitábamos Y lo leíamos y no veíamos Pero un día Él abrió los ojos De nuestro entendimiento Y nos reveló La verdad del Evangelio Este hombre que un día Estuvo manco Ya no está manco Espiritualmente Ahora mis manos Alaban a Dios Este hombre que un día Estuvo cojo Espiritualmente Ahora corre y danza Y camina Rumbo a la presencia de Dios Este hombre que un día Estuvo ciego Ahora ve Ve la palabra de Dios Ve los milagros de Dios Ve la gloria de Dios Alguien se puede poner de pie Y darle a Dios El mejor aplauso Y la mejor alabanza Que le haya podido brindar Con amor Con amor Con amor Alábalo 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 mi hermano Él está en este lugar Él está en este lugar Tus manos fueron creadas Para adorar No las utilices Para la maldad Ni para el pecado No fueron creadas Para lo malo Fueron creadas Para adorar Úsalas para trabajar También Pero fueron creadas Para adorar a Dios Usa tus ojos Para adorar Usa tus pies Para adorar Y llega el siervo Hermano Yo quiero que todos Aquí por la fe Todos por la fe Viendo este milagro glorioso Llega el siervo El siervo del todopoderoso Llega Con una fila Todos los invitados especiales No quisieron venir a la cena Pero llega el siervo de Dios Con una fila larga De mancos Así Y otros paralíticos Que los traían Entre otros Y otros ciegos Que tal vez No sé si algún manco Estaba ayudando A llevar a un ciego Pero no tenían Sus manos No le funcionaban No sé cómo estaba Funcionando eso Pero ahí había Unos ciegos De camino A la gran cena Que invitó Dios Unos mancos De camino A la gran cena Que invitó el Señor Unos paralíticos A la gran cena Que invitó el Señor Los invitados No quisieron Y ahora llegó Una tremenda multitud Y se llegan A un palacio Real Y no sé cuántos De los chismosos Dirían Pero esa gente Huele a pobre Esa gente Huele a sudor Esa gente Huele a sol Con trabajo Esa gente Huele a pobre Pero Dios Mandó a atraer A los pobres Y empezaron A llegar los pobres Con ropa pobre Los mancos Los ciegos Los cojos Y se admiraban De ese palacio Hermoso Y de una mesa Gigantesca Una mesa Gigantesca Con muchísimas sillas Y una cena Súper Sublime Y especial Y el Rey Ahí esperándolos Y empezaron A sentarse Uno por uno Uno por uno Emocionados Asustados Como que no sabían Qué hacer Pero ahí estaban Lo mismo Que nos pasó A nosotros Cuando comenzamos A venir a la iglesia Como que no sabíamos Qué hacer Si orábamos Como esta gente Ora Aplaudimos Porque esta gente Llora Porque esta gente Grita Porque pasan Allá adelante Porque aplauden De esa manera Como entre asustados Era la primera vez Que veníamos A esta gran cena Pero luego Comenzamos a sentir La bendita presencia Del Espíritu Santo De Dios Que comenzaba A liberar Todas nuestras cadenas Que comenzaba A sanar A los mancos Comenzaba A sanar A los cojos Comenzaba A darle riqueza A los pobres Riqueza espiritual Comenzaba A operar Milagros Y maravillas En nuestras vidas Alábelo mi hermano Alábelo Porque usted Es un testigo De esto Aleluya Llegó una multitud De gente Pero era una multitud De gente Pero se levanta El Rey Y dice Aún hay lugar Llegó Llegó mucha gente Pero aún Hay lugar Y le dice Al siervo Aún hay lugar Ve y trae más Pero ya traje Todos Los que habían En las plazas Y en las calles Por ahí Solos Tristes Aburridos Y enfermos Esos fue los que me traje Pero aún hay lugar Y no se va a realizar La cena Hasta que se llene Mi casa Ve ahora Por los caminos Y ve ahora Por los collados Y le dice Y fórzalos Fórzalos A entrar Y se fue el siervo Por los caminos Y los collados Y comenzó A traer más gente Y a A forzarlos A entrar Pero no era A las malas Sino Ese fórzalos Era insistirles Algunos ahí Sacaron excusas Pero no, no De verdad Yo le quiero insistir Porque el que está Llamando es Dios De verdad Yo le quiero insistir Porque el que lo está Buscando es Dios De verdad Yo le quiero insistir Porque quien le está Queriendo salvar Es el único Salvador del mundo Jesucristo De verdad Vamos, vamos A la cena Y algunos no quisieron Pero otros Si quisieron Y llegaron Alguien está Recibiendo fuertemente Esta palabra Porque aquí hay algunos Que fueron invitados A este reino Hace muchos años Y se quedaron lejos Sacando excusas Pero otros Están hoy aquí Y si están Hoy aquí Es porque Han echado Sus excusas A un lado Y le han Recibido La invitación Al Señor Todopoderoso Bienaventurados Todos los que Reciben Esta invitación A la cena Del Señor A la cena De la salvación Alábelo Mi hermano Él está En este lugar Él está En este lugar Y se llenó Hermano Se llenó El lugar Se llenó La casa Y cuando se llenó La casa El Señor Dijo Cierren Se acabó Ya no hay más Señor Y si quiere venir Alguno de los primeros Invitados No Señor Se llenó Mi casa Sabe que significa Eso Que vendrá Un día Jesucristo Volverá Por su iglesia Cuando Jesucristo Levante su iglesia Se acabó La oportunidad Así la persona Se arrodille Llore Pida Perdón Se vaya A otra iglesia Después de que Él venga Algunas iglesias Se van a quedar Si Algunos creyentes Se van a quedar Si Pero los que estén Preparados Se irán Con Él Porque aquí Comienza la cena Pero no termina La salvación Continuará En el bendito Reino de Dios Alguien que quiera Estar con Él Debe alabarlo En este momento En espíritu Y en verdad Y con todas Sus fuerzas Mateo 22 14 Alábelo Mi hermano Alábelo Él está aquí Su espíritu Está en este lugar Algo precioso Está pasando A mí me sacó El Señor De las calles A otros De las plazas A otros De los collados Y de los caminos Y hoy nos tiene aquí Yo sé que usted Está sintiendo La presencia De Dios Y yo le invito A que lo adore Pero mientras Lo adora Por favor Lea conmigo Mateo 22 14 Que dice Porque muchos Son llamados Y pocos Escogidos Esto lo dijo Jesucristo Hoy hay un llamado Hoy hay una invitación Para los que no quieren Ser de los muchos Y amados Sino de los pocos Escogidos Atención Si usted quiere estar Dentro de los escogidos De Dios Yo le voy a pedir Que levante su mano En esta hora No delante de mí Delante de mí Sino delante de Dios Si usted quiere estar Delante de los escogidos Ser de los escogidos Levante su mano Al Señor Amén 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 Ahora yo quiero invitar A ese que quiere ser escogido Para que venga un momento Aquí adelante Aquí adelante Aquí adelante Hablar con Dios Porque hay una invitación A la gran cena Venga así aquí adelante No es necesario Que se arrodille Puede quedarse de pie Con sus manos en alto Venga y dígale Señor yo no te quiero Menospreciar a ti No quiero sacar excusas No quiero sacar Señor No quiero sacar pretextos Señor No quiero buscar una mentira Para no buscarte Para no obedecerte Para no serte fiel Alguien que quiera ser De los escogidos Salga de su silla Y dé un paso de fe Y venga aquí adelante Sin ningún temor Sin ningún miedo Hay espacio Aquí adelante todavía Aleluya Hermanos evangelistas De la iglesia Porque hay que insistirle A las personas Porque aún hay lugar En la mesa del Señor Porque hay que volverlos A llamar Porque aún hay sillas Para ellos Porque hay que volverlos A insistir Porque el Rey No se encargó Esta preciosa tarea Aleluya Aleluya Y lo que más Lo sorprende a uno Es que después De que personas Escuchan un mensaje Tan claro Como este Y tan lindo Como este Donde el Señor Los llama Todavía No aceptan El llamado Pero todavía Hay otros Que si aceptan El llamado Y los que acepten Este llamado Levanten sus manos Y sus voces Aleluya 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 Y digámosle Al Señor Padre precioso Dirijo Mi oración Hacia ti En este momento Dirijo Mis palabras Hacia ti Para darte Las gracias Señor Las gracias Porque muchos Son los llamados Y pocos Los escogidos Señor Hoy te doy Gracias Porque por tu Misericordia Me has Escogido Estoy aquí Señor Y traigo Mi vida Y mi corazón Si alguien Necesita Pedir perdón A Dios Es una excelente Oportunidad Para hacerlo Si sientes Que Dios Te llama Y todavía Estás allá En tu silla No tienes Que esperar Más tiempo Para venir Aquí adelante Y decirle Al Señor Señor Te pido perdón Por mis pecados Te pido perdón Por mis fallas Te pido perdón Porque he pecado Contra el cielo Y contra ti Oh Dios amado Pero te doy Gracias Porque aunque Israel Te rechazó Y muchos Te han rechazado Tuviste misericordia De mí Y me fuiste A buscar Señor Fuiste a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Yo te alabo Yo te alabo En esta hora Señor Te adoro Con todas Mis fuerzas Te adoro Con toda Mi alma Te adoro Con todo Mi espíritu Señor Me dirijo A ti Señor Porque no Me avergüenzo De orarle A mi Señor Y de decirle Dios mío Quiero hacer Parte De los Escogidos Quiero ser Parte De los Escogidos Hoy me Despojo De toda Excusa Hoy me Despojo De todo Pretexto Hoy me Despojo De toda Mentira Hoy me Despojo De todo Lo que me Aleja De tu Presencia Y hoy Señor Recibo Tu invitación Entro Al reino De Dios Entro Por la fe Al reino Del divino Salvador Y recibo La salvación De mi Dios Oh mi Hermano La salvación De Dios Está aquí En esta Hora Oh la Podemos Sentir Con nuestro Corazón Y con Nuestra Alma Alábale Alábale Con el Corazón